reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas hoy jesús nos hace una invitación sean perfectos como vuestro padre celestial bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica laica consagrada y comprometida en la iglesia y ha asumido cada día la tarea de practicar la lección divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de su palabra y es tan grande el cambio que he experimentado en mi vida que no sólo he querido compartírselas a través del curso que les estoy dejando abajo en la casilla de descripciones y al final del vídeo sino que les invito a que vengan y lo comprueben practicándola espero que te quedes conmigo hasta el final sin más preámbulos comencemos oremos juntos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien y ahora te invito a que abras tu biblia en el evangelio según san mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48 leemos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman que recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen eso mismo los paganos ustedes pues sean perfectos como su padre celestial es perfecto palabra del señor gloria a ti señor jesús viene ahora vamos a entrar al primer paso de la elección divina que es identificar qué dice el texto y para esto vamos a recorrer nuevamente algún los versículos bíblicos del texto para ir subrayando las partes más importantes e identificando la idea central del texto vayamos entonces al versículo 43 al 45 y nos dice oyeron que se les dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo en esta frase jesús explicita la mentalidad con la cual los escribas explicaban la ley mentalidad que renacía de la división de la división entre judíos y no judíos entre prójimo y no prójimo entre santo y pecador entre puro e impuro jesús manda subvertir este pretendido orden nacido de divisiones interesadas manda superar las divisiones pues él nos dice amen a vuestros enemigos y rueguen por los que les persiguen para que sean hijos de vuestro padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si aman a los que los aman que recompensan van a tener de aquí sacamos de la fuente de donde brota la novedad del reino esta fuente es dios mismo reconocido como padre que hacen hacer el sol sobre malos y buenos jesús manda que imitemos a este dios que nos dice sean perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y es imitando a este dios que creamos una sociedad justa radicalmente nueva vayamos a los versículos desde el 46 al 48 y ahí nos dice sean perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y todo esto se resume en imitar a dios porque si amas a los que te aman qué recompensa vas a tener no hacen eso mismo también los publicanos y si no saludas más que a tus hermanos qué haces de particular no hacen eso mismo también los gentiles y ustedes pues sean perfectos como es perfecto nuestro padre del cielo el amor es el principio y el fin de todo no hay mayor amor que dar la vida por todos los hermanos jesús imitó al padre y reveló su amor cada gesto cada palabra de jesús desde el nacimiento hasta la hora de morir en la cruz era una expresión de ese amor creador que no depende del presente que recibe ni discrimina al otro por motivo de raza sexo religión o clase social sino que nace de un querer al otro gratuitamente fue un creciendo continuo desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz bien y ahora habiendo detallado estas partes importantes vamos a sacar el mensaje que nos queda para nosotros hoy día cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y cuando escuchamos a jesús decir sean perfectos como es perfecto el padre de ustedes que está en el cielo mucho de nosotros puede clasificarlo de utopía esta propuesta de jesús y ciertamente es un gran reto sin duda pero la propuesta está ahí y lo que hemos de intentar es hacer realidad esa utopía y responder al reto que jesús nos hace a ti y a mí empecemos por el final respondamos a esa utopía y al reto del amor y todo lo demás tendrá la solución evangélica que propone jesús esta propuesta de jesús no es fácil amar a los enemigos y saludar a los de la propia familia lo hacen los paganos y los recaudadores de impuestos considerados en la sociedad judía como pecadores para ser hijos del padre del cielo tenemos que empezar por respetar la vida y ser agentes activos de paz amar a las personas sin crear parcelas de exclusión como el padre del cielo que no pone barreras en los campos reservando la lluvia y el sol para unos y dejando a los otros sin nada jesús nos ha dejado claro que el mal se vence con el amor y no con el odio y con la violencia entonces podríamos dejar esta pregunta para la reflexión personal guardas resentimiento contra alguien qué relación mantienes con los que te hacen el mal bien y ahora vamos a responderle al señor con una oración qué me hace responderle esta palabra hoy al señor gracias señor debo empezar por darte gracias porque cada día que puedo estudiar y leer tu palabra puedo ver que me invitas a seguirte y hacerte fiel tú no me planteas señor un camino fácil tus caminos son difíciles pero no imposibles tu mensaje cada día deja huella en mi mente y en mi corazón señor tú eres esta palabra de hoy desde la cruz siempre riegas y te fecundas a los corazones que estamos dispuestos a luchar contigo así que hoy te pido que abras mi corazón especialmente para quienes me han herido y ayúdame a perdonar ayúdame a vivir esta palabra de hoy lo que me pides esta perfección del ser cristiano ayúdame a vivirla con valentía y con la mirada puesta en ti en tu ejemplo y que tu santa madre la virgen maría madre también de todos nosotros sea la estrella que alumbre esta gran tarea que has puesto en mis manos gracias señor gracias amén bien queridos hermanos y hermanas hemos llegado al final de esta lección divina del día de hoy tremendo compromiso nos pide el señor no es un camino fácil debemos intentarlo cada día de la mano de él debemos mirar siempre la cruz ese gesto de jesús que tuvo desde la cruz que fue el perdón perdón a los padres porque no saben lo que hacen fue la expresión de jesús después de que lo habían humillado que jesús siempre sea nuestro modelo a seguir bien y si consideras que este vídeo puede serle útil a otras personas para que puedan acercarse a la palabra de dios compártelo en tus redes sociales dale ese me gusta que necesitamos para que youtube propague con más fuerza estos vídeos y así podamos llegar a más personas activa la campanita de notificaciones y suscríbete te dejo en la paz de nuestro señor jesucristo y recuerda que todo lo podemos en cristo que nos fortalece filipenses 4 13 te digo hasta mañana si así dios lo permite bendiciones gracias